La cuarta forma en la que puedes vivir solo Y es cuando te juntas con otros dos o tres güeyes Y rentan juntos una casa Así fue mi primer año viviendo solo Renté una casa Me la pasé de huevos O sea, no teníamos pues Pero no sé cómo explicarlo Vivir ahí Y es que no sé güey Yo no soy papá ni nada Pero yo creo que es que más afecta la diversidad La diversidad Pues sí, tiene que aprender No sé güey, al menos ir al súper duro A no dejar el dinero que le das Ya sin que hasta rato estaba momento de que llevo dos años ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?